4 abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Metele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Tadurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, metele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabes que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres bucabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Lanzai Pedro Gapó Georgie Noriega Rejo 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise